hola mis amigos qué tal cómo están bueno les quiero mostrar verdad esta nueva inquisición una gs 310 bmw es una moto que está para hacer también off-road la bmw ha sacado este modelo y quiero mostrarles un vídeo por supuesto bmw marca reconocida aquí le hemos puesto este embrague para poner la 360 la moto está nueva y las tenemos bien encadenadas para que no se vayan a ir porque aquí pues en la USA nada de seguro trae su protector para el motor su radiador es una full inyección es inyectada verdad y fíjense la forma de este motor en vez de traer aquí adelante el escape y lo trae para atrás 310 la vamos a encender para escucharlas ustedes quieren escuchar cómo se voy el motor ahorita se los voy a prender el apagador su apagador para la cámara el dash el motor se oye se oye de pequeño pero no se oye un motor que está como esta otra moto la 650 que bonito como se escucha que bonito como se escucha tiene el freno ABS 10 10 quieren escuchar el sonido ahorita se los esta nueva solamente tiene como unas 11 millas 11 a 12 millas aquí se las muestro tiene 12 millas marca el reloj marca la hora esta en neutro bueno ahorita les voy a mostrar el les voy a mostrar la 650 también tenemos esta para hacer en duro esta ya les he hecho videos de ella pues ya la han visto vamos a ponerle el shock porque es tan fría sabe que esta es una moto robusta esta realmente si es como todo todo terreno una enduro y un buen torque esta muy fría todavía no esta alentado le vamos a regular el shock oiga ya el sonido cambia esta muy fría todavía no esta alentado esto es lo que quieren ustedes escuchar así es el sonido, no le hemos cambiado la paipa vean que hermosura de motos listas para la aventura listas para que vayamos a hacer videos de todas partes lo vamos a dejar así les quería mostrar el frente de esta moto encendida para que tengan una idea así se ve de enfrente muy bonita, buen estilo me gusta esta forma que le han hecho diferente a la XR por supuesto este plástico resiste golpes pero no es tanto como aquel bueno freno el disco es bastante grande así es que mis amigos les dejo hasta aquí este video espero que se puedan suscribir al canal JD Adventures y cualquier comentario es bienvenido no les hemos hecho un video todavía en carretera pero al rato se lo vamos a hacer para ver como se desplaza en carretera ahí están pendientes de un nuevo video se oye bien el sonido, se escucha perfecto me gusta el tipo de llanta que trae porque es para carretera el embrague es de 6 velocidades primero hacia abajo y la demás para arriba el clutch es muy dócil, es bien grandito así es que mis amigos hasta aquí les dejo este pequeño video hasta aquí les dejo y